La miel es un alimento que la humanidad ha consumido durante miles y miles de años. Además de aportar un particular sabor a nuestras comidas o infusiones, tiene propiedades muy interesantes que ayudan al correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Pero atención, porque no todo el mundo debería consumir miel. Y en todo caso, si estás en el grupo de las personas que pueden consumirla, ¿te has preguntado cuál es la cantidad que deberías consumir cada día? ¿Y qué pasa si nos excedemos de esos límites? ¿Cuáles son los riesgos para nuestra salud? Quedate porque vamos a ver eso en este breve video. Con esa consistencia pegajosa, viscosa, ese color dorado tan atractivo, la miel tiene un sabor muy particular. Es una verdadera tentación para muchas personas. Y por lo tanto, millones de personas en todo el mundo la consumen a diario, tanto para endulzar comidas como infusiones o postres, o simplemente untándola encima de una tostada. Pero además de esto, la miel también ha sido usada durante miles de años como un remedio natural especialmente para tratar resfriados y dolores de cabeza. Aunque con el tiempo la ciencia ha demostrado que sus propiedades curativas van mucho más allá de eso. Por ejemplo, puede ayudarnos en nuestra salud cardiovascular ya que la acción de sus antioxidantes puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. También se ha comprobado su efectividad en el tratamiento contra dolores de garganta o tos, especialmente en las personas que tienen infecciones respiratorias o tos nocturna. Otra forma en la que la miel puede ayudarnos es en nuestra salud gastrointestinal. En este aspecto también está comprobado que la miel puede ayudarnos a prevenir trastornos como la diarrea por gastroenteritis y ser útil en terapias de rehidratación. Además, hay investigaciones que señalan que posee propiedades antidepresivas, anticonvulsivas y ansiolíticas. E incluso podría ayudarnos a prevenir problemas de falta de memoria. Y otro efecto positivo en nuestro cuerpo que la ciencia ha demostrado está en su capacidad de ayudarnos a cicatrizar heridas, especialmente las que tienen que ver con quemaduras sobre la piel. Pero atención porque la miel brilla y no todo lo que brilla es oro. Y en este sentido también debemos tener presentes que hay problemas de salud, del funcionamiento de nuestro cuerpo, que están asociados con el consumo excesivo de miel. Antes de seguir, si este video te está gustando, por favor dejale ahora tu me gusta. Solo es un clic y a mí me ayuda mucho. Y si aún no te suscribiste a este canal, hacelo ahora para de esa forma no perderte ninguno de los próximos videos. Una de las principales contraindicaciones de la miel tiene relación con su alto contenido de fructosa, un tipo de azúcar que si bien es natural, de hecho es el azúcar que está presente en las frutas, su consumo excesivo puede tener efectos negativos en nuestro organismo, ya que este hábito está vinculado a problemas como la resistencia a la insulina, el aumento de peso y enfermedades hepáticas. Al mismo tiempo, cabe remarcar que un error muy común a la hora de consumir miel es creer que tiene un aporte importante de vitaminas. Y la verdad es que esto no es real. Sí es cierto que la miel aporta algunos minerales pero no vitaminas, y lo que más aporta son azúcares, es decir, valor calórico, energía. Y por esto no debe considerarse como una fuente principal de vitaminas. Ante esto, las cantidades promedio recomendadas para un adulto sano, sin problemas de sobrepeso, rondan los 10 a 12 gramos diarios de miel, lo que representa aproximadamente una cucharada de miel por día. Por supuesto que estos son valores genéricos, y va a tener mucho que ver con el tipo de actividad física que hagas, con la cantidad de horas que te ejercites, que te muevas a mayor gasto calórico, más calorías vas a necesitar ingerir, y por lo tanto esas cantidades podrán ser más elevadas. Estamos hablando en términos generales, como para que tengas una referencia. Pasarse de esos límites puede implicar caer en una zona de riesgo para nuestra salud, y los perjuicios van a ser mayores a los beneficios de consumir miel. Otra cosa a tener en cuenta es que para la mayoría de las personas adultas sanas, el consumo diario de miel de forma moderada es saludable, es beneficioso para nuestra salud, pero no ocurre lo mismo con todas las personas, con todos los grupos. Por ejemplo, quienes no deberían consumir miel nunca, en ninguna cantidad, son los bebés menores a un año, ya que este alimento puede causar botulismo infantil, una afección gastrointestinal que si bien es poco frecuente, en los casos que ocurre es grave. Este cuadro es provocado por la exposición a esporas que están presentes de forma natural en la miel, y para las cuales el organismo de los adultos tiene defensas, pero no ocurre lo mismo en el caso de los bebés, en donde estas esporas pueden multiplicarse de forma muy rápida en sus intestinos, y producir toxinas peligrosas para su salud e incluso para su vida. Otro grupo de personas que debe prestar mucha atención al consumo de miel, y hablar con un profesional de la salud antes de hacerlo, son los diabéticos, ya que el alto contenido de azúcares presentes en la miel, puede elevar peligrosamente los niveles de glucosa en sangre. Por eso, en estos casos, siempre es conveniente moderar el consumo de cualquier tipo de azúcares simples, incluyendo la miel, y en todo caso, antes de hacerlo, consultarlo con un médico. También deberían evitar la miel, las personas que padecen intolerancia a la fructosa, recordá que es uno de los azúcares presentes en la miel, estos azúcares naturales que provienen de las frutas, de las plantas, y que para la mayoría de las personas no son un problema, para algunos grupos sí lo son. Y en estos casos de las personas que sufren intolerancia a la fructosa, el consumo de miel puede disparar problemas digestivos y malestares. Y por último, otro grupo de personas que debería limitar o evitar el consumo de miel, son los alérgicos a algún componente de este alimento, como por ejemplo, los alérgicos al polen. No obstante, como ves, para la mayoría de los adultos sanos, el consumo de miel moderado puede ser beneficioso para nuestro cuerpo. Eso sí, no te pases. Ese es el mensaje que quiero dar con este video. Se trata de un equilibrio. ¿Podríamos la mayoría de nosotros consumir miel? Sí. ¿Deberíamos hacerlo? Sí. ¿Por qué no? Tiene muchos beneficios. Y esos beneficios te los voy a dejar aquí en este video que hicimos hace un tiempo, en donde los repasamos uno por uno para que puedas verlos. Sacate las dudas. Ahí está todo. Lo que sí debes saber, que debes consumirla con moderación. Mirá ahora mismo este video, entonces, si todavía no lo hiciste, y después me comentás. Abrazo de Finisher para todos.